¡Buenos chicos! ¿Qué tal? ¡Munes! Estamos aquí en Social Manager 2015, el episodio ya número 3 y vamos a ver cómo sale el día de hoy. Y que si recordáis que demos el otro partido... 4-0, Luis Suárez estaba aquí y se salía y vamos a seguir la temporada. Vamos a ver. Vamos a ir para adelante. La oficina de oferta. Una buena oferta del Manchester United. Una oferta de cesión. Voy a rechazarla porque luego baja el dinero. ¿Por qué? Es que luego el dinero baja. No sé por qué. Porque cuando se da un jugador, te baja el dinero. Que no quiero, que no quiero. ¡Oh! ¡Paul Pogba! ¡Paul Pogba! ¡Al fin ha salido al United! ¿Y? ¿Y cortó a? ¡H! ¿Y cortó a Leventut? ¡Madre mía! Este mercado está muy loco. Vamos para adelante. A nosotros no nos interesa esto. A nosotros los que nos interese. ¿Cuánto queda el Madrid? 2-4 ha ganado. ¿Cuál se pondría en la tabla? Pondría primero. Si gano yo, me podría poner también primero. Porque si lleva 4 puntos... Venga... Vale. Aquí. Partido contra el Sevilla. Barcelona-Sevilla. La Liga. Vale. Ahí Messi, jugadores creables y Carlos Baca del Sevilla. Ya. Vamos para adelante. Vamos a poner Bravo. A ver si la línea acepta más o menos. Mathieu. Vamos a cambiarlo por... Bueno. Mathieu. Mathieu. Sí. Por Piqué. Busqué de Bruyne. Suárez. Esta vez. En vez de Haki te iba a jugar desde el principio. Y esta. Y... Pes... Vale. Creo que... Así, sí. Así va a quedar el equipo. Vamos a jugar el partido. Bueno, pues habréis visto un pequeño corte. Pero es que ha aparecido un inicio... Un anuncio así por así. Vamos a ver. Que brinda. ¿Jodo Neymar? ¡No! Digo ya goal. No creo. No creo. Pues... No se lo pone... Vamos a ver. Como siempre. Hostia, Neymar. Ay, Tijeta María. Sí, sí. Pues sí. Pues sí, señor. Sí. Gol, gol. Aquí. Vale. Leonel le cede el balón Iniesta con un pase alto Andri iniesta a control y pega y chuta Vale, le pega Le pega y Y chuta a portero Hostia, tremo Y boca, esta vez, amarilla, portero Tita marcada Vale, media parte Vamos para adelante, como ya sabía en el 65 Por ahí, haré Los cambios Ahí No sé, no sé Haga aquí tipo de brum Esta vez, vamos a aceptar el cambio Y vamos para adelante, vamos a ver Vale Vale, vale, como nos meta Ahora el Sevilla, estamos un poco Joditos Vale, de momento 1-0, oye Y 2-0 tampoco Ahora, Neymar, Jordi va a pegar un balonazo Hacia el campo contrario Neymar, baja el cuero Intenta batear al portero Y gol, 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 gol Hago así un poco como un comentarista También decir que va a venir Otro juego de fútbol Al canal Sí Bueno, por otro corte que habréis visto Nada 2-0 Una victoria Como iba diciendo que va a venir un nuevo juego de fútbol al canal Dentro de muy poquito A lo mejor la semana después de este vídeo Que no quiero acceder a nadie Que no, pisao Que luego pierdo millón Me cago en todo Que luego pierdo milloncicos Milloncicos Pierdo milloncicos Eh, pero Pero, pero, pero Esto, esto, esto ¿Pero cómo me va a bajar el dinero? Esto, ¿qué? No entiendo No entiendo Me quedo flipado Espera Venga, que a mí me importa La leche Pero si lo voy a acceder con un millón que tengo nada más Vale Contra el levante Jugados creados no es que sean muy, muy buenos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Pedrito Pedrito va a jugar otra vez Neymar Vale, ni esta Vamos a cambiar esta vez de Bruin Si, si Pues parece que sí Está así bien La alineación No hay cansancio Aquí un poco Y ni esta No hay mucha cansancio Así que vamos a jugar el partido Bueno, como iba diciendo Antes de que me saltara otra vez el anuncio Vamos a ver cómo sale el partido Que no sé por qué sale anuncio Vale Bueno, no podemos quedar así Contra un levante Vamos a marcar ya Son muchos minutos Para que no marquen Esto, esto, esto ya es fácil Si le tenía que haber metido ya tres por lo menos Bueno, tres no Pero dos sí No puede ser Media partida Media partida Tú, tú Corgo Eh, eh, frena, frena Vale Eh, Pedro Jodriguez hace un Uno, dos con Neymar Pedro Jodriguez busca El hueco para disparar Chuta por Terriar Y cal, 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 cal Del Barcelona Vamos pa'lante Venga Vamos, vamos, vamos Venga Chuta Va Vamos a hacer Eh, 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 eh Suele por Neymar Si, si Suele por Neymar Y de Buru Y aquí por Busquets Vamos pa'lante Vamos a ver Cómo sale A ver si ha hecho bien O la he cagado Vale, no, no Vale, vale Momento, bien, bien 1-0 Resultado muy corto Se lesiona, se lesiona el jaquete Y se me lesiona Claro que sí Se lesiona Esto ya Esto ya No jugaré el partido tras sufrir una lesión Vamos Vale, tu físico ha informado que Una lesión muscular en la pierna En el partido contra el levante Dos semanas Vale, dos semanas Vale, dos semanas Un 0 muy corto contra un levante así Y voy a hacer un corte Y nos vemos ahora Hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí Era para ver cuánto tiempo llevamos Si llevamos 8 minutos con algo Vamos Vamos Que no, que no Que no, que no Que ofertas de cesión No, no No Otra vez No Vamos a ver Si no lo entiende, niño Venga, que finalice ya De una vez Como estamos aquí en la tabla De momento Vale En tu bien Vamos para adelante Venga, venga, venga Que es el último partido Y cortamos aquí el vídeo Hostias, Oscar Que se puede ir al Borussia Dortmund Ojo a Oscar Ojo a Oscar Vale Vale Como ya sabemos Rakity va a estar dos semanas Fuera de los terrenos de juego Vale Bueno, como ya sabemos Va a estar Rakity dos semanas Fuera de los terrenos de juego Y en su lugar Pues vamos a utilizar Xavi A Xavi, a Xavi Vamos a poner a De Bruy Y Rafinha En la aniversación titular Titular, titular, titular Pedro Pedro va a jugar otra vez Pero está bien En vez de Neymar Va a jugar a Suárez Y Messi, vale Y Piqué por Matias Está bien Y vamos Al último partido Contra el Getafe Vamos a ver Como sale Vale Si el juego que Vale Venga, venga Tiene que ser fácil y ganar Tiene que ser fácil Oh Corre de Suárez Venga Messi, centra el balón A la área El área va a tener El balón va a tener Dirigido a la cabeza De Luis Suárez Gol, gol, gol Y me marca Bueno Remate de cabeza A la escuadra Vale Aquí, vamos Jordi Alba Vale Libre directo Cerca de Bandelín Juan Valera Centra el balón La fiesta Gama Tiene de cabeza Para marcar y gol A Claudio Bravo Se le han metido El gol Le han metido un gol No sé cuántos goles Le han metido en esta temporada Creo que muy poco Ahora lo veremos Media parte Media parte Y uno Uno No me gusta Esto No me gusta Como ve El resultado No me gusta No me gusta No me gusta Tenemos que marcar unos Porque te he resultado Contra un Hitafi Contra un Hitafi Va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no Vamos a quitar A Garfinho Por Xavi Neymar Por Pedro Y vamos Para adelante Vale Tiro libre Gol 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 De Messi Juan Valera Recupera el cuero Pero también De arriba Luis Suárez Tiro libre Para el Barcelona Lionel Messi Lanza un tiro directo Gaso con fuerza Y gol 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 Que no nos metan ahora Vale Gol Otro más Tres Y acaba justo el partido Vale Luis Suárez Echa una mano En el centro del campo Y le pasa el balón A Neymar Neymar va Ve al portero Un poco adelantado Intesta hacer una vaselina Y gol De Neymar De Neymar De Neymar Por goles En contra Son el primero Que le han metido A Bravo Madre mía Bravo Como es Tal De momento vamos Líderes solitarios Nos lleva Le llevo dos puntos Al Madrid Así que Vale Vale Está bien Está bien Vale Anotadores Pero como sigue Luis Batistao Primero Explícamelo Explícamelo Yo no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vale Pues ahí os dejo Con la Primero esto Oh Oh que ha rechazado Que hemos ganado Uno Tres El Getafe Y bueno Pues aquí Con la lista De máximos Goladores Nos despedimos Hasta el siguiente episodio Y si dais like Comentéis O compartís Y hasta la próxima Adiós 1 2 3 Yeah 1 6 6 7 8 9 10 10